Ahí veis, escuchábamos en principio a Evo Morales, presidente de Bolivia, escuchábamos a Rafael Ortega, a un presidente de Ecuador, sobre los ataques, pero muy interesante es escuchar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso dando, marcando su postura sobre cómo ha mentido de manera sistemática la cadena televisiva CNN, incluso en una rueda de prensa se negó a contestarle al periodista de esta cadena televisiva. Pero sobre este tema que ha sido importante e interesante durante los últimos días en nuestro país, ya se encuentra en el estudio nuestra invitada del día de hoy, Tania Díaz. Así que, Arín, presenta a nuestra invitada para poder realizar este análisis aquí en la pauta de hoy. Ya tenemos con nosotros a la diputada y periodista Tania Díaz, quien fue ministra de Comunicación e Información, también presidenta de Venezuela de Televisión, y maneja muy bien este tema, que es el tema de... lo han querido llevar a la libertad, la censura incluso, han venido hablando de eso, Tania. Y tú eres periodista, a mí me gustaría tu opinión con relación a ese planteamiento que han hecho algunos sectores de la derecha venezolana que hablan de censura, en este caso, de CNN Internacional. ¿Por qué hay censura, no hay censura en este caso? ¿Cómo puede evaluarlo? ¿Cómo podemos nosotros pedagógicamente explicárselo al pueblo que nos está escuchando a esta hora? Bueno, buenos días, Arín, buenos días, gente bonita de venezolana de televisión, y a toda la patria bonita que se levantó hoy, lleno de esperanzas, como debemos levantarnos todos los venezolanos, ¿verdad? Mira, yo creo que los venezolanos especialmente debemos evaluar este tema de CNN con particular atención. Hay que hacer como hace uno cuando está estudiando en las escuelas de periodismo, ¿no? Ver las cinco... Las cinco preguntas básicas. Las cinco preguntas básicas, ¿verdad? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, bueno, cuando tú te preguntas el qué, tú tienes que ver el contexto. O sea, ¿qué pasó? Bueno, CNN emite, ¿verdad?, no solamente un programa, una campaña, dedica la programación a una información que no solamente es falsa. O sea, no solamente está desinformando al pueblo venezolano, lo cual desde el punto de vista ético, al pueblo, a la comunidad internacional, desde el punto de vista ético, bueno, ya tiene su condena en materia de opinión pública, ¿verdad? O sea, estás desinformando porque la fuente que tienes es falsa, o sea, no es legítima porque es una persona perseguida por la justicia, porque no tienes elementos de rigor. Pero además, este está atacando deliberadamente, a través de una campaña de toda su programación, no solamente un programa, a una de las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, que es la vicepresidencia. En un momento sabemos que estamos en los dos últimos años del periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro, y nosotros no podemos olvidar cuando se montó una campaña similar contra el compatriota Diosdado Cabello, cuando era presidente de la Asamblea Nacional y estábamos antes de los dos últimos años del periodo presidencial. Es decir, hay que sacar las cuentas y ver cómo se maneja esto en el escenario. Luego ocurre, en paralelo casi, con otra campaña contra Venezuela, que se desarrolla en el órgano legislativo de Estados Unidos, ¿verdad? Estos senadores, estos congresistas, que son conocidos, hartos conocidos, no solamente por su baja tacha moral, porque muchos tienen investigaciones, uno de esos, de los más gritas, fue destituido por corrupto, pues fue sancionado por corrupto. Pero bueno, ellos elevan al presidente, perdón, al Departamento del Tesoro una carta y al presidente Trump pidiéndole sanciones a Venezuela en paralelo con esto, sobre la base de qué argumento. Pero eso coincidió con la visita de los diputados de oposición. Claro, de un argumento que tiene que ver con lo que está planteando CNN. Y después, escurre la visita de los diputados de oposición, por cierto que uno de ellos, el señor Freddy Guevara, dice claramente, en medios de comunicación, yo vengo a reunirme con el Departamento de Estado norteamericano, a ver, ve tú a saber que vaya a activar cosas con el Departamento de Estado norteamericano. Pero la defensa de los Estados Unidos, habría que explicarle a los venezolanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Una cosa muy distinta es una relación entre parlamentario, política, y otra cosa es ir a malponer al país ante el Departamento de Defensa norteamericano. Y después ocurre, bueno, el momento en que la señora Tintori se colea en la escena que el presidente Trump había preparado para el senador Marco Rubio, que es uno de estos que activa contra Venezuela, Cuba y cualquier país progresista. Es decir, ese es el contexto en el que ocurre. ¿Quién lo emite? CNN. CNN, uno ve las siglas, ¿verdad? CNN y ve unas caras de presentadores, de periodistas, que todos los días están emitiendo contenidos, porque no podemos decir que hay información en este momento. Pero cuando tú ves quién es que está detrás de CNN, ves los intereses que están allí, ves que está, por ejemplo, JP Morgan, ¿verdad? Siempre actuando en contra de Venezuela, descalificando financieramente al país para que no pueda acceder a crédito. Está el FMI, está la ExxonMobil, es decir, son intereses transnacionales que están detrás de Venezuela, detrás del petróleo venezolano, para ser más claro, que están apretando la tenaza por todas las vías y nosotros los venezolanos lo hemos vivido, lo hemos vivido, Harín, con el bloqueo de cuentas, con los ataques que se hacen a distintas instancias de nuestra economía. ¿Para qué? Para apoderarse del petróleo. Es decir, es una propaganda de guerra para un despliegue, ¿verdad?, de operaciones de guerra que nos están aplicando a los venezolanos. Aquí el comandante Chávez elevó el nivel social de todos los venezolanos. Asesinan al comandante Chávez, luego intentan su asesinato moral, y allí tiene mucho que ver toda esta mediática internacional, y están en este momento destruyendo por la fuerza, por la vía de la imposición, de la fuerza, del sabotaje, del asalto a la nación, están destruyendo el bienestar social que el comandante Chávez dejó, están intentando destruir, mejor dicho, intentando destruir. Entonces nosotros estamos, Venezuela en este momento está sometida a una operación de guerra, a través del bloqueo financiero, a través del sabotaje a la economía, de la guerra económica, a través del desvío de alimentos, a través de, bueno, de múltiples... Esto es lo que se llama guerra no convencional, Tania, porque el pueblo venezolano, fíjate que una de las cosas en las cuales pareciera que es exitoso, entre comillas, lo que está haciendo la oposición en Venezuela, es que el venezolano sale a las calles y pareciera que hay normalidad, que todo está fluyendo normalmente, pero falta el alimento, pero faltan algunas medicinas, pero hay problemas para conseguir los repuestos. Es decir, hay un conjunto de situaciones que incomodan, que sacan de la cotidianidad la normalidad del venezolano. Esto, el CNN y toda esta campaña forma parte de la guerra no convencional que hay contra Venezuela en este momento. Por supuesto que sí, te digo, es una propaganda de guerra para una operación de guerra que están intentando esos grandes poderes transnacionales que vienen por el petróleo venezolano aplicar sobre el país. Por eso, y no solamente CNN, cuando un diputado venezolano va al Departamento de Estado norteamericano o va ante la OEA a aplicar sanciones a Venezuela, ¿a quién le aplica las sanciones, Nadine? ¿A quién le aplica las sanciones? Esos señores que van a ese submercado en Aruba, ¿verdad? Y que van allá a decir, no, mire, apriétenle la economía a Venezuela, porque eso es lo que están diciendo. Cuando dicen, aplíquenle sanciones, es bloquear las operaciones financieras que hace PDVSA, por ejemplo. Es bloquear las operaciones financieras que hace el país, como lo han explicado muchas veces los voceros del Ejecutivo, que llega a un barco cargado de insumos para Venezuela, alimentos, medicinas, y no se puede desembarcar porque no hay manera de hacerle el pago, porque hay bancos que ya les han torcido el brazo, usando la palabra del expresidente norteamericano, las fuerzas norteamericanas. Y entonces se queda Venezuela con un proceso que pone muy lento la distribución porque tenemos ese bloqueo. Eso es lo que van a pedir esos diputados allá, poniendo, anteponiendo su interés personal, político, su cuadratura con este poder internacional, con esta fuerza, este imperio financiero, el imperio del petróleo, el imperio de los medios de comunicación, que anda detrás del petróleo venezolano, lo que quiere es venir a tomar el petróleo venezolano, y lo quieren hacer por cualquier vía. Ahora, tiene Venezuela derecho a defenderse de eso. Y lo que está haciendo, lo que hizo ahorita Conatel, es simplemente la defensa de un país, de una nación soberana contra lo que es una operación de guerra. Pero además de eso hay una ley. Es decir, Venezuela tiene un marco legal que tiene que cumplirlo cualquier medio de comunicación. ¿Cuál es la violación que está cometiendo CNN por la cual todos los venezolanos debiéramos condenar esta situación en la cual ellos se han puesto al frente, como tú lo dices, de una campaña contra el país? Bueno, mira, está violando la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que nosotros sabemos que fue una ley que se creó después que, de manera confesa, medios de comunicación participaron en la orquestación de un golpe de Estado y sacaron por unas horas, de verdad, pero sacaron del poder al presidente. Incluso se llamó golpe mediático en abril del 2002. Por eso te digo, fue confeso, fue público y notorio, lo dijeron los propios medios en sus pantallas al día siguiente. Y esa ley fue hecha al calor de esos hechos y se hizo aquí una ley de responsabilidad social en radio y televisión. Pero no solamente esa, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, tiene normativas que defienden a la población, sobre todo, y a los estados de esta propaganda de guerra. No se puede hacer apología de la guerra. Yo quiero, Arín, además alertar que antes de desatar esas guerras imperiales contra el pueblo sirio o contra el pueblo libio, hubo campañas similares en la cual se vincula, porque fíjate, lo que se está haciendo aquí es vinculando al Estado venezolano con el terrorismo internacional, al Estado venezolano con el narcotráfico internacional. Entonces, se hace una triangulación. El muy querido compañero de Arle Herrera, a quien, por cierto, voy a enviarle desde aquí las condolencias porque falleció su hermana el día de ayer, pero trabajando allá en la Asamblea Nacional, el colega periodista E. Arle Herrera describió, escribió un texto que se llamaba en aquel momento Triangulación Mediática contra Diosdado Cabello, que significa que se construye una noticia sobre la base de elementos que son falsos. ¿Falsos en qué sentido? El testigo o el vocero principal de esa propaganda de guerra que emitió CNN y que divulgaron el Congreso y todas las instancias de poder en Estados Unidos. Oye, es una persona que está prófuga de la justicia, que falsificó identidad, que acosó sexualmente a una mujer, que cometió delitos varios siendo diplomático venezolano, y ahora se refugia en dónde? Se refugia en CNN. Toda una joya. Es decir, ¿es un delincuente el vocero principal de una transnacional de la información para desinformar y para atacar un país? Esa es una pregunta que queda al aire. Por eso tiene Venezuela todo el derecho de defenderse. Y otra pregunta que nosotros también lanzamos en el programa de hoy para que participaran a través de nuestras redes sociales, la tiene nuestra compañera Verónica Chacón Casio. Adelante, Verónica. Y, Arín, bueno, saludamos a Tania. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros preguntamos al inicio del programa qué considera usted ahí en su casa, qué hay detrás de los más recientes ataques de CNN en español contra nuestro país. Vamos a ver lo que la gente nos ha escrito hasta esta hora, 6.54 minutos. Nos dice Juan Martorano, hay toda una escalada para llevarnos a un escenario Panamá 1989, alerta. Otro de los compañeros, comandante Blindado, coloca detrás de CNN lo que hay, es un titiritero llamado Departamento de Estado de USA, que no aceptará jamás la soberanía. Otro de los compañeros, hermano, muy sencillo, el petróleo y el arco minero. Nos coloca a las personas a través de nuestra cuenta en Twitter el día de hoy. Insisten en mantener una política hostil contra el país, tratando de generar una invasión. Estamos vacunados por Chávez. Venceremos. Participación de la gente. César González demuestra que CNN en español es una instancia terrorista del capitalismo salvaje para generar conflictos en Venezuela. Damas O'Pérez, CNN en español busca cambiar su imagen ante Donald Trump y a la vez provocar intervención en Venezuela. Un llamado a Conatel para que haga respetar las leyes de la patria a todas esas empresas cableras y canales de televisión colombiana. Esta información tan importante porque la gente exige además a Conatel ya la postura que se ha marcado, pero también otras acciones interesantes. ¿Qué más puede hacerse desde acá, desde el Estado venezolano, en contra no solamente de CNN y todas sus cableras en las diferentes redes comerciales de televisión, sino para la imagen de Venezuela fuera de nuestras fronteras en materia comunicacional? Bueno, lo más importante ya se está haciendo, que es clarificar la verdad, que es que el pueblo venezolano esté alerta sobre no solamente estos elementos que desinforman, sino que nos atacan directamente, que van orientados a atacar nuestra vida cotidiana, nuestra economía, nuestra supervivencia como nación libre, soberana y en paz. Están destinados a eso. Y después, bueno, lo decía ayer el ministro Ernesto Villegas, que el Poder Popular, activado ya, se cohesione alrededor de esta defensa de la patria. Mira, yo quería hacer una acotación, que nosotros debemos recordar también, que el presidente Evo Morales también tuvo que suspender la señal de Telesur de Bolivia por un episodio que fue espantoso y del cual no se habló mucho, porque el escándalo fue tal que CNN no armó el mismo escándalo que tiene ahora. Han falsificado la identidad de un menor para montar una campaña contra el presidente Evo Morales, una campaña que atacaba su moral personal, lo hicieron pasar por hijo del presidente Evo Morales y se ha descubierto la patraña, que la mujer que se había prestado para eso había de alguna manera alquilado al menor. Cuando se descubrió la patraña, la pantalla de CNN fue suspendida en Bolivia, también en defensa de la presidencia, que es una institución de la República de Bolivia, y de los bolivianos y de las bolivianas que tienen derecho como nosotros, no solamente a la libertad de expresión, yo siempre lo revisto. Aquí hay dos artículos de la Constitución. El 57, que habla de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión, pero está el 58, que garantiza el derecho de todos nosotros a una información libre, a una información veraz, oportuna y sin censura. También, Arín, compañera, aquí tenemos que recordar que, por ejemplo, la señal de Telesur ha sido sacada del aire en países de la región, simplemente porque no comulga con los intereses políticos del gobierno de turno. Allí no ha habido ningún ataque directo. No, yo veo cosas como que el Colegio de Periodistas Venezolanos, ¿verdad?, que salió corriendo a pronunciarse en defensa de CNN, en aquel momento, aun cuando en Telesur hay periodistas venezolanos trabajando, y debería el Colegio de Periodistas respaldarlos, en aquel momento hizo silencio total y absoluto. Hay quienes defienden los intereses de quienes están lejos de nuestra patria, quienes buscan tomar por asalto nuestra riqueza, y estamos del otro lado quienes defendemos los intereses de ese pueblo que, según el artículo 57 de la Constitución, tiene derecho a una información veraz, oportuna y sin censura. Tania, hay preocupación entre algunas personas con las cuales he conversado, porque coinciden en que existe la posibilidad que este ataque de CNN a Venezuela y la visita de Lilian Tintori puedan generar un nuevo escenario de violencia opositora en el país. ¿Tú crees que eso forme parte de las posibilidades, de los escenarios que se abren en medio de las coincidencias de estos dos elementos? Es que yo imagino que la oposición tiene sus estrategas, que no están aquí en Venezuela, ¿verdad? Que son sus financistas, que están allí metidos en esos espacios donde los intereses no son para nada a favor del país, sino son en contra del país, esos intereses guerreristas, y esos estrategas le hacen el plan. Entonces hicieron el plan, mira, habla el senador Marco Rubio, que yo le pido a los usuarios que revisen la historia de ese senador, vean quién es, de dónde viene, él fue ahora el contrincante de Donald Trump en el partido republicano, fue el contrincante, se tuvo que retirar, había dicho que no iba entonces a postularse al Congreso nuevamente y después se desdijo, en fin, pero revisen su historia, su historia política, su historia ética, su historia familiar, para que vean de quién estamos hablando. Pero bueno, este senador levanta desde el Congreso la laraca o la campaña contra Venezuela, se pega a CNN, se pega al Departamento del Tesoro con esto, se cuela, porque hay que decirlo, la señora Lilian Tintori se coló, yo no lo estoy diciendo, lo dice otra senadora norteamericana, también activista contra Venezuela, contra Cuba y contra el gobierno progresista, que se llama Ileana Ross Letinen, ustedes revisan la cuenta Twitter de ella y él ya dice ayer, oye, Marco Rubio logró colar a Lilian Tintori en la cena con el presidente Trump. Pero después de hacer una buena bailoterapia, tuviste el video de Lilian Tintori, que después sale por todos los canales de televisión llorando, pidiendo la liberación de su esposo, pero resulta que vive una vida como si no tuviera problemas esta ciudadana. Su vida privada es asunto de ella, pero ella sí está en campaña, ella está en campaña no sé con cuál propósito, y por eso se mete allá en la cena. ¿La hace presidencial esta visita a Trump? A lo mejor lo tiene ella en la cabeza, eso es asunto de ella, pero entonces eso se cuadra con esa marcha que está convocando la oposición, es decir, ellos hacen siempre, esos estrategas que tienen una fórmula para todos los países, y que con Venezuela se equivocaron, y se equivocaron ¿por qué? Porque aquí hay organización popular, porque aquí por ejemplo, todos los colectivos de comunicación digitales han salido a clarificar la verdad, y eso tiene un peso importante, porque aquí están todos los movimientos sociales listos para defender no solamente la verdad de Venezuela, sino la soberanía de Venezuela y la paz de Venezuela, entonces esos estrategas le hacen el ABC, y creen que esa receta, que lamentablemente, compañeros y compañeras siempre lo digo, le aplicaron a naciones que porque tenían petróleo y no se lo entregaron al imperio en su nueva dimensión, que es el imperio y el capital financiero internacional, son las transnacionales de la guerra del petróleo y de los medios de comunicación, bueno, les montaron una guerra. Hay gente, compatriotas, todos, venezolanos, todos, que está interesado en sembrar una guerra en Venezuela para robarse el petróleo, eso que hizo CNN fue propaganda de guerra orientado en ese sentido, nosotros desde aquí todos tenemos que decirle que no, ¿con qué chocan con la organización popular? ¿con qué chocan con este pueblo? que está ya acostumbrado, porque así nos abrió la puerta el comandante Chávez, a hacerse de su propia comunicación. Después del 11 de abril, cuando aquí los medios de comunicación bajaron la Santa María y nos dejaron a ciegas, todos los venezolanos aprendimos a hacer nuestra comunicación, aprendimos a buscar la fuente, aprendimos a divulgar una noticia, y contra eso está chocando esa estrategia que tú me preguntas, que ese ABC, ese tablero, que marcó la oposición, pero que una vez más se va a chocar contra la mayoría del pueblo venezolano, que lo que quiere es paz, y que se levantó el día de hoy lleno de esperanza a construir nuestro país. Agradecemos a Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros nos vamos a despedir de este segmento de la entrevista, no sin antes llamar la atención con relación a esta convocatoria que está haciendo la oposición para el próximo 18 de febrero. En este contexto hay que tener mucho cuidado con relación a potenciales hechos de violencia que puedan generarse en esa manifestación. Nos despedimos hasta el próximo lunes, pero vamos antes con Verónica Chacón Casio, que nos tiene más información. Gracias, Arín. Gracias, Tania, por haber dado esta información. Venezuela de Televisión seguro estará bien pendiente de lo que ocurra. Nosotros también...